Nos vamos en vivo hasta Montero Hoyos para saber cuál es la situación en el lugar a esta hora de la tarde. Luis Coronado con los detalles. Adelante. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos encontramos en este lugar donde es Montero Hoyos, próximo al barrio San Juan, que queda ubicado sobre la carretera que une Bailón-Santa Cruz. Este lugar es donde más ha golpeado la inundación debido a las fuertes lluvias ocasionadas en los anteriores días. Sin embargo, nos encontramos con una de los vecinos que nos relata ¿Qué es lo que sufrió en estos momentos cuando usted estaba durmiendo en su casa? Sí, pues llegó, mire la riada, como ya es la tercera vez que llega. Ya es la tercera vez que llega la riada aquí. Y esto viene de Santa Cruz, de todos los rebalses, los canales de allá, como ha llovido, altísimo. Imagínense también. Eso es lo que ha llegado acá. ¿Usted logró sacar sus cosas? Sí, un poco, como salvado. Y otro poco se ha mojado. Tenemos colchones afuera que se nos han mojado, mire todas esas cosas. Y no podemos ni entrar ni hacernos ni una nada, pues, adentro, ¿no? Muchas gracias, señora. También hay otra mujer que, bueno, ha tenido dificultades para sacar sus cosas. Buenas tardes. Usted se encuentra en estado de gestación y no pudo sacar nada de su vivienda. Sí, no pude sacar nada. Usted no tuvo la suerte, como otras personas que ayudaron a sacar sus cosas. ¿Usted se mojó todo lo que tenía adentro? Sí, sí. Todo se mojó. Todo. No pude sacar nada. Si no fuera mi madre, nosotros nos íbamos ahogados aquí, a mi cuarto. ¿Usted pasó la noche aquí afuera, en la carretera? Sí, anoche. ¿Qué pudo sacar aquí? ¿Qué podemos sacar? Solamente mi colche y mi cartón nomás. Bueno, y ahora hay amenazas que pueda llover y se puedan mojar todavía, ¿no? Sí, sí. Excelente. Bueno, ese es el informe a esta hora de la tarde, Gabriela, desde el municipio de Puerto Montero Hoyos. En este lugar, más precisamente, se encuentra este barrio San Juan, donde ha sido el más afectado. Sin embargo, cabe resaltar que no es el único barrio que se encuentra inundado en esta zona de la ciudad.